Sueña de, sueña de Quintana Roo Y aquí soy, de Quintana Roo. La semana pasada la República entró en franco caos, porque los escándalos son tan grandes, tan ruidosos, que están acallando las elecciones más grandes e importantes para el país. Por el desafuero del gobernador de Tamaulipas, vía un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados. Por las amenazas y los acudimientos a las instituciones. Por la Cámara de Diputados decidiéndose por la violación a la Constitución con conocimiento y causa. Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación está ante la amenaza de tener que aceptar un regalo tramposo que los haga caer en lo que inició el Senado. Violar la Constitución con algo que no pidieron, la ampliazón del periodo en la presidencia de su presidente actual. Porque se ha cuestionado sin tono y son decisiones del INE, el TRIFE, el INAI. Por dejar para después el desafuero del diputado Huerta, que tiene todo para ser enjuiciado por actos deleznables, por decirlo menos. Pero que como es de Morena, se va para después de la elección con un cinismo digno de mejor causa. Porque los excandidatos Félix Salgado y Raúl Morón ganaron los escenarios políticos nacionales con la cancelación de sus candidaturas a gobernadores por Morena, por Guerrero y Michoacán. Por la decisión política de ese movimiento para nombrar los presidentes de Morena en esas entidades y darles carta blanca para decidir quiénes serían los candidatos en sustitución de ellos. Dándose el caso de que Morón no aceptó que se postulara a su hijo del mismo nombre, pero sin experiencia. Ah, pero Félix Salgado sí aceptó que postularan a su hija, con todo el sospechosismo de que es una candidatura truqueada, para que en dos años después de ganar, le deje la titularidad del gobierno vía el Congreso del Estado. Pero además, con antecedentes de un envolvimiento en temas de narcotráfico muy cercano con su esposo y suegro. Cerrando la semana con el discurso memorable que emitió desde la tribuna de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo, teniendo como antecedente el de Dante Delgado en la Cámara de Senadores, manteniendo un silencio vergonzoso, Pablo Gómez y Ricardo Monreal, que era lo menos que podían hacer ante la consigna emitida desde el púlpito presidencial. Porque se confirma la máxima presidencial de pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación, porque el pueblo nos eligió para eso, para llevar a cabo un proyecto de transformación, para acabar con la corrupción, para acabar con los abusos, para llevar a cabo un gobierno austero, sobrio para hacer justicia. Y el artículo 111, párrafo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sucumbió ante un transitorio de una ley que se modificaba. Lo peor es que saben que desecataron lo que juraron cumplir y hacer cumplir. Saben la vergüenza que están pasando. Sabe el presidente de la Suprema Corte lo que le espera se acepta. Pero es obediencia a ciegas, lealtad sin límites, porque tienen un objetivo, un objetivo que no lograrán así, pero creen y están cómodos en el poder que comparten con el dueño absoluto del mismo. Pero tienen miedo y se les nota de que el 6 de junio termine el sueño, empiece la pesadilla. Ya lo expresó Monreal. Si perdemos las elecciones, dijo, haremos los cambios necesarios. Quieren blindarse y ya no podrán, porque la realidad los alcanza. Ahora saben que el poder no es para siempre. La compra de conciencias tampoco. Los enemigos se están juntando hasta los irreconciliables, todos con un objetivo, terminar con la amenaza contra el poder absoluto, con la campaña que está permeando entre los switchers, los que deciden porque son más de los que pueden mover los partidos, y porque existe una sociedad clase mediera, enojada, indignada, que ha perdido mucho, que quiere volver a lo que tenía antes, cuando el gobierno estaba peor, pero ellos estaban mejor. Porque su realidad no es la de cobrar cheques de ayuda social, y mucho menos haber perdido en tan corto tiempo su estatus, su modus vivendi, su trabajo, su pequeño negocio, sus sociedades, sus formas de vida social y familiar. Esos y esas que estaban cansados de la corrupción y el cinismo del gobierno, hoy extrañan las formas y los modos en que eran atendidos y apoyados. A los que hoy encabezan los intereses de muchas y muchos, de los que han señalado el presidente López, los cientos de intelectuales, de empresarios, de periodistas, de dueños de medios, de políticos buenos, malos y regulares, esos que están tomando el lugar de los partidos políticos, y que llegarán el 6 de junio, en un mes y días, a votar con una W y a votar con una B de basura. Esperemos. Poco, poco vivirá el que no lo vea. Buenas noches. Buenas noches. ! Gracias por ver el video.